¡Hola, amiguitos! Soy yo, Mickey Mouse. Oigan, ¿quieren entrar a mi casa? Pues, ¡adelante! ¡Vamos! ¡Casi lo olvido! Para hacer que aparezca la casa, tenemos que decir las palabras mágicas. ¡Misca, Musca, Mickey Mouse! ¡Digan conmigo! ¡Misca, Musca, Mickey Mouse! ¡Ese soy yo! M-I-C-K-E-Y-G-A-M-O-U-S-I-G-E ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Vengan ya a disfrutar! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Presentando a Donna, Daisy, Goofy, Pluto, Minnie, Mickey! ¡Aquí! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Vengan ya a disfrutar! M-I-C-K-E-Y-G-A-M-O-U-S-I-G-E ¡La casa de Mickey Mouse! ¡Ja, ja! ¡El feliz mausquetilla de Mickey! ¡Hola, amiguito! ¡Bienvenido al...! ¡Guau! ¡Es el rompecabezas! ¡Me pregunto qué tiene hoy para nosotros! ¡Esta foto! ¡Esta foto! ¡Ahí está! ¡Jum! ¿Qué es lo que parece? ¿Sabes? No estoy seguro. ¡Jum! ¡Intentaré de nuevo! ¡Esta foto! ¡Esta foto! ¡¿Qué será? ¿Qué tal ahora? ¡Eso no parece correcto! ¡Jum! ¡Una vez más! ¡Esta foto! ¡Esta foto! ¡¿Qué será? ¡Esa es la foto! ¡Oh, vaya! ¡Es un pastel de cumpleaños! ¡Hoy es el cumpleaños de alguien que conocemos! ¡Ja, ja! ¡Y creo saber quién es! ¡Oh, qué feliz! ¡Sí, sí! ¡Oh, qué cumpleaños! ¡Hola, Grube! ¡Felicidades! ¡Soy a ti! ¡Oh, gracias! ¡Oh, qué feliz! ¡Oh, qué cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Soy a ti! ¡Oh, cielos! ¡Todos cumplimos años! ¡Cada año cumplirás! ¡Y si no vas hoy a celebrar! ¡Una porra hay que dar! ¡Fuerza feliz! ¡Maus, qué cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Hoy a ti, mi ching! ¡Te celebramos a ti! ¡Eso se trata hoy a ti! ¡Pasa un día divertido! ¡Todos juntos, lindos! ¡Hurra! ¡Felicidades! ¡Maus, qué cumpleaños! ¡Felicidades hoy a ti! ¡Oh, bueno! ¡Gracias, amigos! ¡Me dieron una sorpresa! Pero, ¿dónde está Donald? ¡Oh! Oigan, ¿oyeron eso? ¡Chispas! ¡Viene del sótano de la casa! ¡Oh! ¡Hola, Donald! ¡Ah! ¡Soposa, Mickey! ¡Felicidades! ¡Ja, ja! ¡Gracias, amigo! ¿Saben? Creo que todos olvidamos algo. Olvidamos traerle regalos a Mickey. ¡No, eso no, Ufie! ¿Recuerdas? ¿Eh? 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 ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué olvidadizo! ¡Ahora recuerdo! ¡Oh, manos ayudantes! ¿Eh? ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Querido Mickey! Como regalo de cumpleaños, todos nosotros nos encargaremos de que tengas un día muy especial. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Hemos preparado tres cosas divertidas que hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡Primero! ¡Uf, uf! ¡Ah! Creo que jugaremos a uno de mis juegos favoritos. ¡A atrapar! Segundo, un paseo en bicicleta. Y tercero, marcha y salto. ¿Marcha y salto? ¿Qué es eso? Es una nueva forma de caminar. Saltas un rato y luego marchas. ¡Y vuelves a saltar! ¡Se oye divertido! ¿Quieres ayudarme a celebrar mi cumpleaños? ¡Ah, excelente! ¡Vamos por unas mausque herramientas! ¡Mausque! ¡Mausque la hay! ¡Mausque hu! ¡Somos listos y veloces! ¡Vamos ya! ¡Sabemos qué hacer y cómo hacerlo! ¡Mausque yo! ¡Mausque tú! ¡Mausque taller! ¡Mausque yo! ¡Mausque tú! ¡Mausque taller! ¡Oh, churros! ¡Es hora de empezar! ¡Ja, ja! ¡Las mausque herramientas los verás! ¡Misca! ¡Busca! ¡Mausque taller! ¡Mausque herramientas! ¡Mausque herramientas! ¡Mausque herramientas! ¡Mausque herramientas! ¡Mausque herramientas! ¡Hoy tenemos mausque herramientas de cumpleaños! ¡Globos! ¡Divertidos! ¡Un estandarte! ¡Hay que celebrar! ¡Regalos! ¡Muchos regalos! ¡Y la mausque herramienta misteriosa! ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! ¡Churros tiene todas las dos herramientas! ¡Cuando se requiera, ¡Churros las traerá! ¡Él llegó para Midus y Chibus! ¡Ja, ja! ¡Y solo hay que decir, ¡Oh, churros! ¡Y solo hay que decir, ¡Oh, churros! ¡Feliz cum-cum-cumpleaños, Mickey! ¡Ja, ja! ¡Diviértete! ¡Gracias, Toodles! Ahora que tenemos nuestras mausque herramientas de cumpleaños, disfrutemos mi mausquería. ¡La pelota! ¡Pluto, trámpala ya! ¡Vas muy bien por la fiesta! ¡La pelota! ¡Pluto, en el suelo está! ¡Vas muy bien a Atrapalacha! ¡Ven por ella al rebote con rapides! ¡Hay que atraparla a que la ves! ¡La pelota! ¡Logo, Atrapalacha! ¡Dejen de moverse, panecillos Mu! ¡Vuelvan con mamá, por favor! ¿Tienes algún problema, Clara Bella? ¡Oh, cielo, sí! ¡Estaba horneando mis panecillos saltarines Mu musicales para tu cumpleaños! ¡Pero resultó que tenían energía extra! ¡Y estos son los que escaparon! ¡Descuida, Clara Bella! ¡Te ayudaré a recuperarlos! ¡Bien, amiguito! ¡Cuenta los panecillos conmigo cuando los atrape! ¡Listo! ¡Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce! ¡Solo una docena de panecillos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oops! ¡Oh, miren eso! ¡Tenemos que sacar a Mickey y a mis panecillos saltarines Mu musicales del agua! ¡Necesitamos una mouse que revienta! ¡Todos digan! ¡Oh, toroos! ¡Oh, toroos! ¡Oh, toroos! ¡Moskebuka! ¡Yepi! ¡Oh, tenemos globos, un estandarte, regalos y la mouse que herramienta misteriosa! ¿Qué mouse que herramienta nos ayudará a sacar a Mickey y a mis panecillos del agua? ¡Wow, wow, wow! Bueno, no sé qué significa wow, 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 pero espero que digas que los globos, porque pueden ayudar a Mickey y a los panecillos a flotar. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos orejas! ¡Qué alegría! ¡Maravilloso! Mickey y mis panecillos están a salvo. ¡Gracias, amiguito! Lo lamento mucho, Mickey. Mis panecillos arruinaron tu juego con Pluto. ¡Está bien, Clara Bella! Jugar con Pluto no es lo único divertido que haré hoy. Pasaré en bicicleta, marcharé y saltaré. ¿En serio? Bueno, es estupendo. Y mientras paseas, marchas y saltas, yo hornearé más panecillos que no salten. ¡Que tengas un gran mausquedía, Mickey! ¡Gracias, Clara Bella! ¡Oh, chinga, ding, ding! ¡Qué diversión bicicleta monta! ¡A mí me gusta estar con amigos junto a mí! ¡Tinga, ding, ding! ¡Qué divertido es bicicleta montar! ¡En un lugar de diversión todo muy seguro es! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡En un lugar de diversión todo muy seguro es! ¡Tinga, ding, ding! ¡Hablando de diversión, miren, Moños Mariposa! ¡Hola, Moños Mariposa! ¿Quieren ir a pasear con nosotros? ¡Cosquillas! ¡Oigan! ¡No puedo ver el camino si me estorban! ¡Tendrán que sentarse en otra parte! ¡Ay, no! ¡Oh, no, Feb! ¡Mira por dónde vas! ¡En su intento, Mickey! ¡Pero mis pasajeros no me dejan! ¡Así está mejor! ¡Adiós, Moños! Mercado Mood. ¡Chispas! ¡Eso fue inesperado! ¡Ay, miren! ¡Necesitamos bajar a Goofy! ¡Todos digan! ¡Oh, churro! ¡Goofy, al rescate! Tenemos un estandarte, regalos y la Maus que herramienta misteriosa. ¿Cuál puede ayudar a Goofy a bajar del mercado Moo? Bueno, los regalos podrían funcionar. Están en cajas y podríamos colocarlas como escaleras. ¡Y Goofy podría bajar caminando! ¡Bien pensado, Minnie! ¡Usemos los regalos! ¡Tenemos orejas! ¡Qué alegría! ¡Gracias por ayudarme a bajar, amigos! ¡De nada! ¡No hay de qué, Goofy! ¡Oh, chispas! Siento si arruiné tu paseo, Mickey. Y también lamento haber arruinado tu mausquedía. ¡Descuida, Goofy! Pasear en bicicleta no es lo único divertido que haré hoy. Ahora, iré a marchar, saltar en el parque Mickey. ¡Adiós, diviértete, Mickey! ¡Y no dejes que los moños mariposas se posen en tu nariz! ¡Qué buen consejo! ¡Oh, a saltar en el parque así! ¡A saltar y saltar! Y ahora a marchar, no muy lento ni con rapidez. ¡A marchar en el parque así! Y ahora a saltar, ¡Te vas a divertir! ¡Ahora todos juntos a saltar y marchar! ¡O a saltar en el parque así! Y ahora a marchar, no muy lento ni con rapidez. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y ahora a saltar, ¡Me vas a divertir! ¡Así es! ¡Sí, claro! ¡Así es como vas a saltar y marchar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Habran paso a las ardillas rotantes! ¡Necesitamos ayuda aquí arriba! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué están haciendo allá arriba? Dave y yo queríamos llevarle a Mickey unos globos por su cumpleaños. Pero creo que trajimos demasiados. ¡Esperen, chicos! ¡Los ayudaré! ¡Oh, esto no es nada bueno! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Se fueron por este lado! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡No podemos alcanzarnos! ¡Mickey! ¡Necesitamos más ayuda! ¡Quiere decir que necesitamos una mouse que herramienta! ¡Todos digan! ¡Oh, churros! ¡Oh, churros! ¡Todos, allá! ¡Muy bien! Tenemos un estandarte y la mouse que herramienta misteriosa. Bueno, si estiramos el estandarte como una manta, ahí podrían caer Chip y Dale. ¡Hay que intentarlo, Daisy! Y además, tenemos que hacer algo rápido. ¡Tenemos orejas! ¡Qué alegría! ¡Muy bien, amigos! ¡A las tres, suelten los globos! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Rutis! ¡Rutis! Gracias por su ayuda, pero... ¡Lo sentimos, Mickey! ¡No queríamos arruinar tu mouse que vía! ¡Deberías divertirte! ¡No estar persiguiéndonos! ¡Está bien, chicos! Necesitaban ayuda y los amigos siempre se ayudan. ¡Sí! ¡Oh, oigan! ¿Dónde está Donald? Venía detrás de mí. Pero no sé dónde está ahora. ¡Oh, oh! Ahora, amiguito, vamos a gritarle a Donald. ¿Listo? ¡Oh, Donald! ¡Donald! 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 ¡Ay, no! Tal vez Donald no pueda oírnos. Necesitamos algo que haga nuestras voces más fuertes. Necesitamos... ¡una mouse que herramienta! ¡Todos digan! ¡Otos! ¡Oh, miren! Solo nos queda la mouse que herramienta misteriosa. Sabemos qué significa. ¡Todos digan! ¡Maus que herramienta misteriosa! ¡Maus que herramienta misteriosa! ¿Cuál es la mouse que herramienta misteriosa de hoy? ¡Un gorrito de fiesta de cumpleaños! ¡Ay, qué bien! ¡Osamos todas nuestras mouse que herramientas! ¡Todos digan! ¡Estupendo! ¡Oh, Mickey! ¿Cómo puede un gorrito para fiesta hacer nuestras voces más fuertes? Bueno, si hacemos un agujero en la parte de arriba, podremos gritar a través de él. ¡Mickey! ¡Puedo ayudarte con eso! ¡Listo, Mickey! ¡Gracias, Toodles! ¡De nada festejado! ¡Ahora, amiguito! ¡Coloca tus manos alrededor de tu boca así! ¡Y grita Donald conmigo! ¿Listo? ¡Oh, Donald! ¡Donald! ¡Donald! ¡Oh, espero que funcione! ¡Me preocupa que Donald esté solo! ¡Extraviado en el parque! ¡Con hambre! ¡Y frío! ¿Sabes dónde está Donald? ¿Qué? ¿Detrás de mí? ¡Ay, Dios mío! ¡Donald! ¡Oh, qué alegría! ¡Me da mucho gusto verte, amigo! ¡Eso bien, Toodles, Toadillo! ¡Eso bien! ¡Oh, Mickey! ¡Te oímos gritar desde la casa! ¿Todo está en orden? ¡Desde luego! ¡Pero tengo que decir que este es un feliz mausquedía de cumpleaños que nunca olvidaré! ¡Oh, Mickey! Lamentamos que tu mausquedía no saliera como lo planeamos. ¡Oh! ¡Todo es mi culpa! Mis panecillos saltarines Mu musicales interrumpieron tu juego con Pluto. ¡No! ¡Es mi culpa! Yo arruiné tu paseo en bicicleta cuando volé hasta arriba del mercado Mu. ¡Y nosotros interrumpimos tu marcha! ¡Todo es mi culpa! ¡Todo es mi culpa! ¡Todos nosotros fallamos! ¡No! ¡Nadie falló! ¿Eh? ¡Así es, Goofy! ¡Hoy todos me dieron el mejor regalo que podría tener! ¡Chispas! ¡Ah, sí! ¡Su amistad es el mejor regalo del mundo! ¡Mejor que una bicicleta o un balón! ¡O cualquier cosa! ¿Y saben cuál es la mejor parte de ser amigo de todos ustedes? ¿Podrías darnos un indicio? ¡Ay, Goofy! La mejor parte es que puedo divertirme con todos mis amigos todos los días del año. ¡Eso es cierto! ¡Es como si cada día fuera tu mauskedía! ¡No podría decirlo mejor! ¡Venga la fiesta! ¿Qué está pasando? Amigos y compañeros esta celebración requiere una canción y siento que ya es su hora desde el principio, amigos. ¡Nos te es feliz! ¡Nos te cumpleaños! ¡Felicidades soy a ti! ¡Nos te es feliz! ¡Nos te cumpleaños! ¡Felicidades soy a ti! ¡Mi cumpleaños divertido fue! ¡Gracias a todos aquí! ¡Con ustedes estuve muy feliz! ¡Con mucha diversión! ¡Ajá! ¡Y a mis amigos les quiero decir! ¡A los de allá y de aquí! ¡Me dieron un gran mauskedía ¡Y un grito daremos ya! ¡Sí! ¡Nos te feliz! ¡Nos te cumpleaños! ¡Nos te cumpleaños! ¡Felicidades soy a ti! ¡Felicidades soy a ti! ¡Gracias por ayudarme a celebrar mi cumpleaños, amiguito! Y cuando llegue tu cumpleaños, espero que también tengas un feliz mauskedía. ¡Ahora hay que ponerse de pie! ¡Y baila la maus que marcha! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué todo está bien! ¡Gracias por celebrar mi mauskedía hoy! ¡Oh, yo me divertí! ¡Y espero que tú también! ¡Y gracias por bailar la maus que marcha! ¡Sí! ¡Fue un gran día! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de festejar! ¡Qué bien que todo se resolvió! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué todo está bien! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Nos vamos ya a otro lugar! ¡Adiós les dice Mickey Mouse! ¡Ese es suyo! ¡Desde mí dice... ¡Adiós! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Oh, Tinga-Ding-Ding! ¡Qué diversión bicicleta montar! ¡A mí me gusta estar con amigos junto a mí! ¡Tinga-Ding-Ding! ¡Divertido es bicicleta montar! ¡En un lugar de diversión todo muy seguro es! ¡Muy bien! ¡Así es! ¡En un lugar de diversión todo muy seguro es! ¡Tinga-Ding-Ding! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya, ja! ¡No, ya, ja, ja! ¡Detío! ¡No, ya, ja! Gracias por ver el video.